¡Gracias! ¡Viva! 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 No, repítemelo. Dos toques, rescatamos la barra. Dos toques, mirando la fiesta, al hombro. Pilar. ¡Fue, costalero! ¡Fue, costalero! ¡Fue, costalero! ¡Viva la Virgen de la Amargura! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Amargura! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Amargura! ¡Viva! Ahora, sus pies y sus manos. ¡Vamos! ¡Suerte para todos! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Amargura! ¡Viva la Virgen de la Amargura! ¡Viva! ¡Viva! VIVA 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 Buenas tigres. Buenas tigres. Bien, costalero, bien. Buenas tigres. 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 ¡Gracias! ¡Viva los padres, los padres! ¡Viva! ¡Viva el salvador de la palma! ¡Viva! ¡Viva los castellanos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ha salido! ¡Se ha lucido! ¡Viva el paso blanco! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por igual! ¡Vamos a la derecha! ¿Dónde a la derecha? ¡A la derecha todos! ¡Sur el terreno! ¡Venid a tierra! ¡Venid a tierra! ¡Estoy quieto! ¡Sur el terreno! ¡Vamos a la derecha! ¡Cortique! ¡Cortique! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡En el terreno! ¡Venid a suerte! ¡Tranquilo! ¡Vamos con la derecha! ¡Vamos con la derecha! ¡Vamos con la derecha! ¡Vamos con la derecha! ¡Venid a la derecha! ¡Venid a suerte! ¡Venid a suerte! ¡Atenso! ¡Cortanero! ¡Venid! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Un poquito más! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Costadero! ¡Mirá no va a ir siendo amargura! Ahora sí está en medio. Gracias. ¡Mirá no va a ir! ¡Mirá no va a ir! ¡No va a ir! ¡Arriba! ¡Viva! 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 Gracias.